¿Has cruzado uno? ¿No ha entrado uno? Si, hay uno. Ahora... No intento liquidarlo. No hay llave, osea que en este escudo... Se ha metido... Saca en el escudo... Te voy a intentar ayudar desde aquí, pero... Hay uno muerto. ¡Tiu! Le he tapeado otra vez. Ya viene el típico fricardo joleando. ¿Qué es el cristiancito? Bueno, pues nada. Oh, Dios mío, vamos Nico, venga. Un, dos, tres. No, no, que va. Que sí, que sí. No, no tengo rotación. Para, para, que están en el enero. Bueno, refuerza tú y yo te cobro, ¿vale? ¡Qué hijo de puta! ¡Abajo, abajo! Vale, hay un... Hay tres en el techo. ¡Vaya, que le he dado tú! Me puedo curar, eh. Sí, sí, sí. Vale. No, me ha matado, me ha matado. Los dos en picnic. Uno por lo menos. Y otros dos. Vale, picnic, picnic. Sí, picnic, picnic. Acabo de ver la cabecita. Tengo un pixel aquí finísimo, tío. Finísimo, me ha llevado a tres así. Papeado. A ver. ¡Halo! Yo tengo un poco fresa. Fritz había dos. No te hablas porque si no te matan de fresa. Vale. Debe el láser. No, igual no va a mirar ahí. Vale, los dos descalines de spot es una pasada. Vale, bueno, bueno. Main. A ver, la escopeta. Joder, tío. Qué chorro de skins. ¿Por qué esta sale con silenciador en la...? Es esta, ¿no? ¿Por qué coño sale con silenciador en la...? Pero... ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué sale con silenciador? Muélete. ¿Eh? ¡La dios! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Qué cojones! ¡Uh! ¡Nice! Tiene la luz. Tiene la luz. Hay dos aquí, ¿eh? Su identidad ha sido de su... Están allí pegados a la derecha. ¡Qué malo eres! Te voy pa' atrás, ¿eh? Estoy de por escalera. ¿Quién es...? Tienes T4, ¿no? Sí. Sí. Sí, creo que sí. Sí. Tiene pinta. Está tirado. Está en atco. Se me borra solo el chat. ¿Estás seguro? No. Ah, me ha visto. El enemigo ha encontrado una boca su... Me ha encontrado D. Cuidado. ¿Dónde? Hostia, estoy aquí abajo. No, no, no. Blancas, blancas. Fight, fight. ¿Qué suena? Un bug. Es que se ha bookeado. Un buen ahí. Es que suena un bug. Están droneando blancas. Está un bug torre pequeño, creo, ¿eh? Algún. Pues sí, se funciona. ¿He matado a Libby? No, la he matado yo. Sí. Hay uno fuera y el smoke en blancas. Ah, 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 ah. Coño. Esto va a salir mal. Te ha tocado el ático, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Me ha tapado, me ha tapado, me ha tapado, me ha tapado. ¡Ay, que me caeo! ¿Ves? ¿Ves cómo iba a salir mal? Voy a por él. El bug ese es amarillo. Está matado. El túnel, el túnel. Nada abierto. Si quieres salir ahí. Nada. Le han detectado. Está aún en el túnel. Aún Nico, coño. No se están picando a vosotros, ¿eh? Tío, tío. Es que no sé, tío. No sé qué ha pasado aquí. Que creía que se podía pasar a mí. Dijeron... Para subir a alguien. Lo prepárense. Y... Subieron a una piba. Y la piba no tenía ni puta idea. Y pues... Hicieron dos rollos. Dilo, dilo. Dilo, porque es mujer, ¿no? Vale, vale, es hora, vale. Literalmente... Racista y machista. Es que... Es que... Pues un rapero. Pues un rapero. Eso de puta. Voy a tirar a uno. A este. Es que no hay suficiente caída. ¿Qué cojones? Acaba de ocurrir. ¿Qué ha pasado? Alguien le puede hacer ranot porque está mirando drones. Sigue ahí. Espera, no, ya no, ya no. Se ha pirado, se ha pirado. Pero joder... Espérate porque va... Igual tienes otra easy kill. Espérate, espérate. Hostia, le salto, tío. No, no, te está mirando. Te haces... Otro, otro, otro. Acaba de entrar. Guah. Guah, que bueno el chaval. Otro te va hacia ti. Otro te va hacia ti. Hasta aquí. No, no, te está jugando. Ahí voy, ahí voy. Le vuelvo a saltar desde arriba eh. Sigue ahí. Sí, espérate, está mirando. Está mirando. Ahora, ahora, ahora. Salta ese talín. Salta. No, está mirando. Ahora no. Ahora, sí. Ahí, ahí, dale. Ahí, doble salt. Pero, pero si está muerto Pero Pero si lo he matado Me han robado, tío Me han robado Vamos a intentar dejar el drone en las bombas Reales Y luego jugar un C4 desde abajo En las bombas reales Joder, ¿qué hace aquí? ¿Pero qué es esto, tío? En el, eso, lo he visto ¿Vale? Bro, está en el, joder En el cuarto donde se brichea en un cuartito chico ¿Sabes lo que te digo? ¿En el otro lado? Dejo ahí el drone, voy a plantar, ¿vale? Ahora no te va, te va por detrás, ¿vale? No te va por la zona de alfa ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Impresionante! ¡Impresionante! Dame por detrás y por delante Al instante Nos vamos para el... Siempre con lubricante ¡Oh, díselo, Nico, mi loco, freestylen! ¡Qué era!